Muy bien, pues ya estamos grabando. Buenas tardes a todos los que nos seguís, a todos los que nos conocéis. Bienvenidos a este Café con la Sombra 12. Si no me equivoco, ¿eh? Si me equivoco, pues lo corrijo. Hay que ser humilde. Le damos la bienvenida hoy a este café aquí en Manu. Buenas tardes, Camila de Tox. Buenas tardes. Hoy es un día que especialmente apetece estar aquí en casa tomándonos un cafecito, por lo menos aquí en Tárdena, en Alicante. Está lloviendo todo el día desde la noche y apetece mucho, tal y como es nuestro canal, apetece mucho estar aquí alrededor de un café calentito y hacer un poquito de introspección como vamos a hacer hoy en este café con Camila. Hoy vamos a hablar y vamos a introducirnos en un sendero un tanto especial. Vamos a hacer una introspección en la sexualidad. Camila de Tox realiza unos talleres muy interesantes que ya hemos promocionado en nuestro canal hace poco. Además, grabamos y promocionamos un poco su taller. Y en breve también, Camila y APTC, vamos a juntarnos para grabar y para... Bueno, para grabar, no para grabar, lo que estamos haciendo hoy. Vamos a unirnos para ofrecer un taller, ¿sí? El taller que vamos a apreciar se llama La sombra de la sexualidad. Y yo hoy le he querido poner a este café con la sombra 12 el cuarto oscuro del sexo. ¡Madre mía! ¿Cuántas cosas van a aparecer en los cuartos oscuros? Es un concepto que creo que es oportuno porque la sexualidad es... Mira, aquí aparece mi perro por detrás de mí, Alex. No sé por qué. Ahora aparecerá la otra y empezará a matarse. Me tocará... Espero que no. Bueno, la sexualidad es la energía más grande que posee nuestra vida. Es la vida en sí misma. Sin ella no estaríamos aquí nadie. Ni siquiera las plantas, ni siquiera los animales, nada. Todo es esa energía sexual que es la generadora, creadora del universo. Y es una energía a la que debemos prestar la atención que merece. Porque es la que nos ha traído a esta vida. Sin esa atracción sexual de mi madre y de mi padre, no habría nacido Ángel, no habría nacido Camila, no habría nacido nadie. Y es importante, y es sana, y es hermosa, y es bella. Pero, como muchas de las energías que transitan y que nos traspasan en la vida, también tiene su lado oscuro. Un lado oscuro, pues que viene motivado, como veremos ahora con Camila, y veremos el recurso que vamos a realizar con ella, pues por muchas cosas. Viene motivado por la familia, por el contexto histórico, por el contexto del colectivo al que cada uno de nosotros pertenecemos. En el caso de Camila, pues por ser mujer, tiene sus peculiaridades. En mi caso, por pertenecer al colectivo gay, tiene otras peculiaridades. En el caso de las personas heterosexuales, o pansexuales, o bisexuales, o bla bla bla, cada uno, esa sexualidad aparece en su vida con unas connotaciones específicas. Todas ellas sensibles de estar tocadas por esa sombra. Entonces, en ese punto empezamos hoy. Si te parece, Camila, que ya hemos hecho una intro de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema muy interesante, muy interesante, es el lado oscuro, el cuarto oscuro, la sexualidad desde su lado más sombrío, y la potencia y la fuerza que esconde esa sombra en este tema. ¿Te parece? Antes de empezar, yo quería iniciar el café con la sombra con una canción, porque estamos aquí con un cafecito, y mola, como si estuviéramos en un bar, ya que tampoco nos están dando mucha capacidad de poder acudir a ello, pues lo ofrecemos por aquí, y vamos a escuchar una música de fondo que es muy agradable. Es un grupo, es diferente a lo que os pongo otras veces, y se llama, es una canción que se llama Pura. La versión original es de otra persona, pero yo voy a poner un cover. Me ha parecido muy interesante este chico el cover que realiza, y la letra es muy bonita, está en portugués, en brasilero, pero más o menos viene a decir algo así como que estoy aprendiendo a curarme, estoy aprendiendo a ponerme de pie, a empoderarme, a levantarme, y yo creo que es importante que eso lo tengamos en cuenta, que este año es un año muy potente, es un año muy fuerte, que nos está poniendo a todos en ese lugar, nos está poniendo a todos en un lugar donde sí o sí no tenemos más remedio que empoderarnos, que tenemos que soltar un montón de cosas que ya no son necesarias en nuestra vida. Mira, ¿veis como mis perritos por detrás están en plena batalla? Así que, sin más dilación, vamos allá, vamos a compartir pantalla. Por favor, dime ahora, por favor, Camila, perdón, aquí, si escuchas bien el audio, ¿vale? Lo primero. ¿Lo escuchas? ¿No? ¿Todavía no? Espera, es que hay que poner aquí, aquí, compartir sonido. Yo quisiera que estuviera de fábrica, pero nunca me sabía. Vamos ahí, otra vez. Compartimos pantalla y escuchamos el cover. La canción original es de Rainer Schroeder. ¿Se abre para? Pero esto es un cover. Vamos a escucharlo. La canción original es de Rainer Schroeder. 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 Estás aprendiendo a mi curar Estás aprendiendo a mi curar Estás aprendiendo a dejar la ilusión 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 Yo quiero claridad en las aguas del mar Yo quiero claridad en la tierra Yo quiero claridad en las aguas del mar Yo quiero claridad en la tierra Estoy aprendiendo a me firmar Yo pienso la firmeza de las aguas del mar Yo pienso la fuerza de la maja y manja Yo pienso la firmeza de las aguas del mar Yo pienso la firmeza de la maja y manja Ahora, muy bien, pues sí, esta es la canción Aquí mi perrita que me acompaña Fijaros bien cuando la volváis a escuchar, si os gusta A mí me parece una pieza muy potente Es un mantra muy chulo, brasilero Y repite tres estrofas Estoy aprendiendo a curarme A ser responsable de mi propia sanación Estoy aprendiendo a dejar la ilusión Ese maya de los budistas Eso que es falso Y que a veces nos tiene como tan atrapados Y estoy aprendiendo a ponerme en pie Estoy aprendiendo a empoderarme A hacerme dueño de mi ser Y a poder vivir en plenitud Todo lo que me pertenece Y he querido usar esto porque precisamente Aquí vamos al núcleo de este café de hoy Y del próximo taller que vamos a hacer con Camila Hay sombras y hay oscuridades que nos dan miedo en la vida Y que a veces se convierten en fuerzas oscuras Que nos llevan a tener problemas Y a tener situaciones complicadas Y que si se vuelven complicadas Y que a veces se vuelven así de oscuras Es porque están reprimidas Es porque están excluidas Es porque no las vivimos en plenitud Y necesitamos incorporar toda esa fuerza Porque es nuestra Necesitamos incorporar Dar espacio a esa sombra Porque lo que trae mi sombra Es luz No es oscuridad Simplemente si aparece como sombra Es porque yo la he proyectado fuera Entonces en ese punto Hoy vamos a hablar con Camila Que lleva ya un tiempo Trabajando con muchas personas En sus talleres Haciendo tantra Dedicándose casi exclusivamente ya Fecha de hoy A hacer este tipo de talleres Este tipo de encuentros Donde facilita A través de sus actividades Y del contenido de esos talleres Que ahora vamos a ver Cómo desintoxicar Cómo dejar que eso que nuestro cuerpo Ha guardado Ha escondido En todas las células Porque quizá lo hemos reprimido Cómo podemos ayudar a liberar Esa energía Para que todo nuestro ser Este sano Este fuerte Y esté, como dice la canción Empoderado Este de pie Así que adelante Camila Bienvenida a este cafecito Y vamos a empezar un poquito A compartir con los demás De qué se trata Esto que tú trabajas Cómo abordas Esta sombra De la sexualidad En tus talleres Bueno, pues Es para mí un placer grande Gracias por esa oportunidad Me alegro de que pueda hablar aquí contigo Sobre este tema Y compartirlo Porque como en sí Ya es un tema Un poquito Pues marginalizado Que no está presente Normalmente en nuestras charlas Sobre la mesa De la comida Sobre el café Se habla de muchas cosas Pero Al no ser encuentros Solamente de hombres O solamente de mujeres La verdad es que no se toca Ese tema de la sexualidad Y menos aún La sombra de la sexualidad Ahí quiero decir Todas estas cosas Pues que no son No son perfectas No son tan bonitas ¿No? Como nos lo pintan En las películas Y en los cuentos De enamorados Entonces yo me dedico Aparte de enseñar Porque Bueno Desde que hice mi carrera Y mi primera Digamos Mi primera vida Yo soy educadora Y me encanta enseñar Y compartir La información Y la sabiduría Y también trabajo Como sanadora Ayudando a las personas Acompañándolas En su sanación sexual Entonces Estos son Sesiones En plan individual Normalmente A veces de parejas Normalmente Es en plan individual Y mi trabajo Puede ser considerado Trabajo sexual ¿No? Entonces yo Soy trabajadora sexual Con la diferencia De que lo que normalmente Se entiende Por trabajadores sexuales Es que El servicio Que yo facilito A las personas Tiene el único objetivo Ayudar a esa persona A sanarse ¿No? El El típico Esquema Que el cliché Del trabajador O trabajadora sexual Es que Es como una comodidad Donde la persona Compra un tipo De comodidad Obtiene una satisfacción Así rápida Y fácil ¿No? Y luego se va Y continúa Con su vida Entonces La diferencia Es que aquí Yo de verdad Me dedico A acompañar A la persona En su proceso De desenredar El bucle El nudo El Pues eso En su sombra En su La madeja ¿No? La madeja De hilo Exactamente Entonces Por eso mismo Todavía Muchas personas Por ejemplo Por ese mismo Hecho De que Se trabaja Con la sexualidad De eso No se habla En plan Boca a boca ¿No? La gente No comparte No suelen Compartir sus Experiencias Etcétera Pero es tan importante Poder compartirlas Porque Lo que Como en muchas Otras terapias Lo que cuenta En primer plan Es que esa persona Que lleva Mucho tiempo Acumulando Tragándoselo Como bloqueando ¿No? Cualquier situación Cualquier emoción Cuando se encuentran Conmigo Por primera vez En mucho tiempo Muchos años Pueden hablar De esos temas ¿No? Esos temas Con alguien Y eso ya es En sí Es sanador Como levantar Esa tapa ¿No? A ver qué hay ahí Levantar la losa ¿Verdad? Y permitir Que emerjan De la caja de Pandora Todas esas energías Reprimidas Oscuras Y que a veces Son tan destructivas ¿Verdad? Son Pueden llegar a ser Pero Lo que yo estoy Observando Es normalmente Lo típico El miedo A Es más grande Que realmente La cosa En sí ¿No? Exactamente O la Miedo Ahí El miedo Digamos Va disfrazado Muchas veces De culpa O vergüenza Que para mí Son hermanas El miedo Culpa Vergüenza ¿No? Pero aquí En ese contexto Normalmente La gente Pues Está luchando Internamente Con culpa Y con vergüenza Y eso Y les ayudamos Aunque Pues nada Que tomen Un nuevo enfoque Básicamente Así Por encima Es lo que Es lo que hago Muy bien La sexualidad No siempre Hablamos De genitales La sexualidad Es la fuerza De la vida Y lo es todo El hombre Por hombre La mujer Por mujer Cada uno De nosotros En esta dualidad Que nos toca Vivir Todo nuestro ser Es sexual Todo No hay nada Que no sea sexual No Todas las hormonas Todo el componente Que nos hace ser De una manera O ser de otra O transitar Un periodo De transexualidad O transitar Un periodo Todo Es sexualidad Y la vida Y el universo En general Está Empapado De esa energía Que es la que lo crea Porque es La creación Es sexual Entonces claro Es diferente Y normalmente Los tabús Y toda la oscuridad Que acompaña En este Occidente Porque en otras culturas No es así Pero en este occidente Tú que vienes De un país Un poquito más del este Nosotros que estamos Más en el sur Oeste Estamos Imbuidos Por una cultura Donde se ha reprimido Donde todo era tabú Donde todo era sucio Todo era pecado Porque se hablaba De genitales Cuando la sexualidad Es el acto Que ha creado Este universo Entonces Es imposible Que eso sea Ni pecado Ni tabú Ni todo lo contrario Entonces Es importante Yo creo Que podamos Empezar Ayudando a que Las personas Nos demos cuenta Que diferencia Entre hablar de genitales Y hablar de sexualidad Cuando estamos Hablando de sexualidad Hablamos de una energía Que acompaña a nuestro ser Sea de esta manera Sea de esta otra O de esta O de esta O de esta De las miles formas Que tenemos De vivir Nuestra orientación sexual Y nuestra forma De ser sexuales Eso atraviesa Nuestro ser Desde el principio Hasta el fin Hay un momento En el embarazo En que Hay un pin Que hace Que lo que va a ser Una chica De repente Da el saltito Y es un chico Eso en todos los Fetos En todos los procesos De ese Formarse la vida Entonces Eso es importante Luego Ya si hablamos De genitalidad Pues hablamos De genitalidad Hablamos De las diferencias Entre un genital masculino Un genital femenino Un proceso de genitalidad Transexual Hablamos de lo que queramos Pero si estamos hablando De la sombra De la sexualidad Estamos hablando De algo mucho más grande Y es importante Que eso lo podamos entender bien Porque esa sombra Esa oscuridad Ese reprimir Toda esa energía Nos está dejando Fuera de nuestro ser Justo Toda la fuerza vital Más importante Que necesitamos Para vivir Con toda la potencia Para estar de pie Para estar empoderados Y quizá Pues porque Nuestra familia Nuestro colectivo Nuestra educación O nuestra forma De vivir Nos ha metido Nos ha maleducado Nos ha reprimido No estamos viviendo Con todo nuestro ser No estamos viviendo A full No tenemos El depósito De gasolina Lleno Porque hemos dejado Fuera Por miedo Por oscuridad Por educación Por familia Por tantas cosas Toda esa fuerza Y esto es importante Es un tema muy político Sí ¿Cómo 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 inicias El taller? Camila ¿Cuáles son Los primeros pasos? ¿No? Hablamos De presencia ¿No? Yo necesito Estar aquí Yo necesito Estar entero Yo necesito Sentirme Que estoy Presente En este momento Porque si estoy Ausente Si mi mente No está No puede haber Una relación Ni sexual Ni genital Ni nada Porque no estoy Entonces yo creo Que verdad Que por ahí Empieza Cuéntanos Si ¿Te refieres Al taller Que vamos a hacer Tú y yo? Sí Un poquito Estamos Bueno En general Claro Como el taller Es realmente Una expresión De ese trabajo Mismo ¿No? Pues este trabajo Empieza Si es verdad Empieza Con la presencia En el aquí Y ahora Porque es un trabajo Orgánico Es un trabajo Con personas Entonces nosotros Somos muy cambiantes Y ahí hay que Estar muy flexibles Siempre yo empiezo Así Sintiendo Digamos Toda la Todos los participantes Toda la sala Sintiéndome a mí misma También por supuesto ¿No? Hay una mujer budista Que se llama Tara Brach Y ella Habla mucho De la pausa Sagrada ¿No? Son estos Dos segundos De tomar una respiración Simplemente para mirarme Adentro Y sentir Como estoy Antes de abrir la boca Y hablar De memoria Porque hoy En ese taller Vamos a hablar Y tenemos que hacerlo ¿No? No puede No puede darse De esta forma Tiene que ser Más adecuado Al momento presente Y ese presente Siempre es único Cada vez es diferente Ese aquí Y ahora ¿No? Entonces la presencia Por supuesto Así lo más conocido Que conocemos Y bien que Que ha venido Que ha entrado En nuestro mundo Es el mindfulness Pero esto viene También del budismo Zen ¿No? De ese tipo De meditar Sobre ser El observador De uno mismo El observador De lo que pasa Por tu cabeza Entonces los pensamientos Y también ser observador De lo que está Sucediendo en tu cuerpo Entonces el observador De las sensaciones Corporales Y también De las emociones ¿No? De esos aguas Cambiantes Que por eso lo digo Aquí tenemos los pensamientos Y ahí abajo Tenemos el cuerpo Y las sensaciones Y las emociones Pues están ahí Moviéndose De los aguas Exacto Pues la presencia Es esto Otra cosa muy importante Hablando de los Límites personales Y ahí fíjate Que Ahí sí que voy a sacar Esta cosa Este juguete Porque es un juguete ¿No? Sexual Que pertenece Mucho a la sombra Aunque si lo pudierais Tocar Realmente Es muy suave Y abraza la piel Y es muy Es muy Es muy bonito Es una obra de arte Pero sí que pertenece Al día de hoy En la corriente En el mainstream Es parte de la sombra Pero fíjate Que es precisamente Ahí En ese mundo Ese mundo En inglés Y así internacionalmente Se llama el mundo Kinky ¿Cómo se le denomina Ese todo Ese entorno En España? Bueno La palabra Kinky Es una palabra También que se usa En español Pero sí Un poco Gamberro ¿No? Un poco Sí Un poco Fuera de Fuera de los De los márgenes Habituales ¿No? Aunque en concreto Esto sería más Perteneciente Al mundo De bondage Al Al sadomasoquismo ¿No? A ese Es una muy feo El sadomasoquismo Bueno pero es el nombre En vez del sadomasoquismo Sí Sí Pero ya tiene Ya vamos evolucionando Entonces tú sabes ¿No? Como ahora no podemos hablar Por ejemplo La PNL Manipulación No, 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 no Ya estamos Necesitamos En vez de hablar Del sadomasoquismo Es muy adecuado Hablar del El juego De poder Y sumisión Exacto Así es Así es Y eso sí que forma Parte fuerte Del mundo De la sombra Y es exactamente Ahí Donde yo Empecé a aprender Y entender Qué es eso De los límites Personales Muy bien Y tengo que decir Que En Cuando Por primera vez Pues me encontré Con Con personas Y en el contexto De este mundo King Me sorprendió Muchísimo Una cosa Y era eso Me he sentido Más segura Que en cualquier Tipo de discoteca Cualquier tipo De encuentro Festivales Todo ese tipo Donde la gente Se junta Para socializar Para Emborracharse Y para soltar Este yo salvaje Donde también Hay mucho sexo Mucha sombra Muchísima sombra Pues Justo ahí En ese mundo Que está Como casi que Igual Hoy en día Sombra Uy una mazmorra Hay gente Con látex No sé qué Pues justo ahí Yo aprendí más Qué significa Respetar Los límites Personales Míos Y los de los demás Y fue maravilloso Y es un gran Es que vivimos Un poquito En el mundo Al revés La verdad Entonces Ahí aprendí Más sobre Los límites Personales Entonces Sobre todo El uso De la palabra No El acceso Siempre a esa palabra Pero Ir por el mundo Y siempre diciendo No, no, no A eso, no A otro Es muy limitante Entonces también Parte de límites Es saber Decir Sí Saber Escoger ¿No? Qué es lo que me gusta Cómo me gustaría sentir Pues hablando de caricias Por ejemplo Cómo me gustaría sentirla Durante qué tiempo Porque A lo mejor hoy Un minuto para mí Es suficiente Y otro día te pediré Media hora ¿No? De caricias Todo esto Todo esto Así hablando Por encima Son límites Personales Y así un ejemplo Así De mi trabajo Personal Por supuesto Encontrándome con personas Que Que se abren Muestran 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 toda su vulnerabilidad Y cuentan Su historia Sexo Afectiva A lo mejor De toda su vida Recogida Así Me lo depositan ¿No? A ver qué hacemos Con esto Es entonces Muy importante Que yo también Que tengamos Los dos Las dos personas Esos límites Muy claros Entonces ¿Quién soy yo En todo esto? ¿No? ¿Qué es lo que sí Que voy a hacer? ¿Qué es lo que no se va a dar? ¿Qué es lo que no se va a hacer? ¿Qué es lo que se espera O no se espera También de la otra persona? Pero lo que se espera De ella Sobre todo Es que es solo eso Que respete sus límites ¿No? Que sea responsable Un poquito Lo que has dicho tú Al principio Antes que otra cosa Se espera esto De la persona ¿No? Que se haga responsable Que diga no Donde siente Que tiene que decir no Que diga sí Más Por favor Yo que sé Como yo trabajo Con masajes Y el cuerpo Ya sabes Más presión Es tan normal Más presión Por favor ¿No? O quédate más tiempo Ahí en esa zona Por favor ¿No? Eso también forma parte De eso De saber expresar Y ser dueños De nuestro cuerpo De nuestro sexo También ¿No? Yo veo esto Y es flipante Es flipante Que las personas Como que hemos Perdido O sea No nos creemos Que nuestro cuerpo Nos pertenece A nosotros Cuando hay un otro En la habitación Lo podemos Alguien así Podría meternos Que claro Pero es que da vergüenza Da corte No es algo habitual Tocarme ¿No? Por ejemplo De una forma así Más sensual Cuando hay un otro En la habitación Sí Pero ¿Por qué no? Si este es tu cuerpo Yo no te toco Tú no me tocas Tú estás ahí contigo Y veo muchísimo En las personas Adultas Empoderadas Madres Padres Jefes de empresas Que como que ese cuerpo No se lo creen Al cien por cien De que es suyo Y que pueden hacer con él Lo que quieran A ver Tal como yo Ayude a las personas Las personas Me ayudan a mí A aprender muchísimo Es un feedback Siempre En los talleres Y más este tipo De facilitación Y de acompañamiento Es importante Lo que estás comentando Porque necesitamos Descubrir Quiénes somos Conocernos Y conocer los límites Es conocerme a mí Yo estoy limitado Por mi piel Yo no soy un ser Como una ameba O como una Ahí desparramado Yo tengo un límite Mi piel Mi cuerpo Tiene unas limitaciones Espacio-temporales Y mis emociones También las tienen Mi inteligencia También tiene ese límite Todo en mí Tiene un límite Estamos aquí En un planeta dual Donde estamos Atravesados Por esa dualidad Espacio y tiempo Estamos delimitados Nacemos y morimos No somos eternos En este plano no Quizá en el otro sí Nuestra alma O nuestro espíritu Pero en este cuerpo Hay un límite Ahí tenemos en la astrología A Saturno Enseñándonos Parte de esto Lo importante que es De que nos conozcamos Justo ahí Dónde están mis límites Y a veces lo aprendemos A la fuerza O lo aprendemos Con dolor Lo aprendemos Con hostias Lo aprendemos Con golpes Y es importante Y es importante que aprendamos De una manera Suave De una manera Bonita De una manera Hermosa A yo realmente Dónde Dónde está mi límite A conocerme Y pues es que eso Dónde están los límites Terapéuticos Puedo De una manera De que vale A lo mejor Esa persona No se la ve En su día a día Sufrir O ponerse emocional Pero tampoco Se la ve Pues excitada Y conmovida Con una emoción positiva Así para decir ¿No? Entre comillas Entonces sí Yo trabajo Claro Es que cada persona Necesita aprender Algo diferente Entonces En ese En este sentido Los talleres Y los Trabajos Siempre están Como hechos A medida Más o menos ¿No? O sea A veces Mucho más Cuando se trata De una terapia Así muy individual Y tal Donde hay mucho peso ¿No? Pero cuando son talleres Donde la gente Simplemente participa Porque quieren Aprender algo nuevo Pues también Van a empezar Hechas a la medida Pero quizás No tanto Muy bien Fíjate Yo desde mi experiencia De mi encarnación De lo que Bueno pues yo De mis creencias Creo que Y me hago responsable De ello Yo he decidido Esta orientación sexual He decidido nacer Con Con esta Peculiaridad Con esta cualidad Que es una cualidad Y es muy hermosa Y es muy bella El poder vivir la vida Desde Desde el colectivo LGTBI Q Plus R C S Y Z Porque ya tiene tantas letras Este colectivo Que ya no me acuerdo De todas Quiero decir Que he podido experimentar A lo largo de mi vida Esa sombra De la sexualidad Como Al Al no Al no Por lo menos En los primeros años De cero De cero a veintiocho Que fue el momento Pum Estoy ahora justo En los cincuenta y seis Llevo veintiocho años De una manera Y veintiocho de otra Entonces como de cero a veintiocho Reprimir Toda esa fuerza sexual Reprimir Toda mi Capacidad Mi plenitud Mi 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 autenticidad Fíjate Esto es muy importante Mi autenticidad Mi coherencia Mi honestidad Poder mostrarme Como soy Poder mostrar Toda la fuerza Que tiene Mi manera De ser En este mundo Que es única Porque soy yo Y solo hay uno Como yo Eso De cero a veintiocho Y de veintiocho a cincuenta y seis Tengo justo La mitad de la vida Para poder saborear La diferencia Lo que me ha aportado Lo que me ha Llenado De gasolina Al motor Al poder vivir Auténticamente El poder No expulsar En la sombra Toda Esa riqueza Que llevaba escondida Esta Esta cualidad Que yo elegí Y fíjate Porque de cero a veintiocho He vivido Etapas De muchísima Sintomatología Y esto creo que es importante Porque tú lo trabajas En el taller Las células De nuestro ser Nuestros órganos vitales Están cargadas De esa energía Que necesitamos Liberar O recuperar Para poder vivir En plenitud Y felizmente Y sanamente En salud En plenitud Ese ser Con mayúsculas Que somos Y es Efectivamente Muchas de las Llamadas Disfunciones Sexuales Y tal En realidad Si empezamos A investigar Y destapar Y llegamos Al núcleo A la raíz Son Psicosomáticas Esto significa Que No necesitan Ningún tipo De tratamiento Farmacológico Ninguna intervención Cirúrgica Etcétera Sino que Un buen tratamiento Un buen Acompañamiento Emocional Mezclado Con el trabajo Manual Porque hablando De la memoria Corporal La memoria De las células Pues se encuentra En el cuerpo En la carne Viva Entonces De ahí Es donde Pues si Queremos Mejorar El estado De un órgano Como por ejemplo Puede ser Un órgano Sexual Al igual Que un hígado También es Un órgano Vital Pues Muchas veces Un tipo De tratamiento Así Enfocado A la Realmente A la A la terapia Emocional Nos resuelve Problemas Que por ejemplo Son dolores Genitales Inespecíficos O sin Sin causa Porque no ha habido Ningún trauma No ha habido Ningún accidente No ha habido Lo El estado General de la salud De la persona Se encuentra En buena salud En la sangre Y tal El diagnóstico Como se dice Las pruebas Y tal Que la persona No tiene nada Sin embargo Por ejemplo A la hora Del coito O en el sexo Notan O dolor O es que no notan Nada Y eso Eso es Para hombres Y para mujeres Igual Entonces Claro Hay tratamientos Hay tratamientos Unos Que uno puede hacer Hacerse a uno mismo El automasaje Y otros Que es mejor Simplemente Por la naturaleza De que es difícil A veces A la vez Relajarse Y a la vez Estar activo Dándose un masaje Por eso Necesitamos Pues al otro Que nos facilite Este masaje Y lo que estoy hablando Yo Es como Voy a apoyarme Con un libro Que tengo Por ejemplo La Biblia Yo lo llamo La Biblia Porque es así De grueso Este libro Se llama El caos De la salud El sexo Y la larga vida Y aquí Se mezcla El tema De la nutrición De la buena Actividad física Y buena vida sexual Como que Esa es la receta Para tener Una larga vida Y una vida sana Entonces para Esos Esta gente Esos chinos Antiguos Del oriente De hace miles De años Era algo tan natural Como que La salud sexual Tiene que formar Parte de nuestra Rutina Diaria Diaria Entonces Luego también Tenemos libros Ya así más Específicos Este libro Se llama Masaje depurativo Y terapéutico Genital Entonces Ese trabajo Desde la rama Así taoísta Es un poco Más clínico Es un poco Más Sí Más clínico Voy a decirlo así Y ahí no se trata Específicamente Con la energía sexual Tal como la entendemos ¿No? Como lo que nos Puede llevar a un orgasmo Lo que nos puede dar Mucho placer ¿No? En la rama China Digamos Se trata puro Como el órgano En cuestiones de salud O enfermedad ¿No? Sin embargo También en el oriente Pero más en la zona De la India Lo que hoy es Nepal Igual Hace miles de años Se empezó a formar Otra filosofía Otra escuela de la vida Y esta es Tántrica Y ahí sí que La salud sexual También incluye El orgasmo Y la excitación Y el éxtasis ¿No? Entonces Hay dos maneras De hacerlo Es simplemente En un punto Determinado Para la persona A veces Es mejor Abordarlo De una manera Así más clínica Simplemente Haciendo un tipo De tratamiento Y ya está Pero en otro punto Puede ser La misma persona Simplemente Que ya se encuentra En otro punto Vamos a hacer El tratamiento Donde sí que Vamos a invitar También A la energía sexual A la excitación En el caso Del hombre Pues A A la erección Del pene En el caso De la mujer Lo mismo Cualquier tipo De respuesta Natural Natural Que el cuerpo Va a tener Si no lo bloqueamos Porque con la mente Aquí El bloqueo Más potente Que siempre Uno puede tener Aquí Entonces si no lo bloqueamos Porque ya la luz Verde se ha dado Sí que está Permitió disfrutar Además que te va a sanar Y te vas a sentir mejor Puedes disfrutar ¿No? Qué maravilla Madre mía Y entonces Este es el elixir También No extraña mucho Así Volviendo a eso De que ¿Por qué La represión sexual Y tal Es el tema sexual No extraña mucho De que alguien Quiere hacerse El rey del reino Quiere tener En su rebaño Pues la gente Sumisa Una persona Que tiene su sexualidad Cortada y reprimida Es manipulable Y se puede Se puede controlar Fácilmente Pero una persona Con su sexualidad Despierta Es demasiado Viva Demasiado Digamos ¿No? Para dejarse controlar Está en plenitud Y la plenitud Del ser Y conlleva Toda esa libertad De tomar decisiones Y poder actuar De una manera Autónoma Y libre Eso es ser Eso es ser Con mayúsculas Pero claro Así es Fíjate Fíjate Porque es importante Esto Es importante Que podamos descubrir Poder integrar En nosotros Y poder permitirnos Yo recuerdo Yo nací en el 64 Fíjate La mitad Siglo 20 Segunda mitad Del 64 Al 2000 Al 2000 Yo he vivido Todas las transiciones De siglo De milenio De todo Esas transiciones En la diferencia Tan potente De poder vivir Tu sexualidad De una manera libre A no Yo cuando nací Era inviable Todavía Que Un hombre O una mujer homosexual Pudiera tener Cogerse de la mano Por la calle Asombrer O casarse Tener relaciones sexuales De una manera natural Todo eso era inviable En el 64 Tengo 56 años En el proceso de mi vida De 56 años Eso ha dado una revolución tremenda Poder incorporar La libertad La autonomía De mi ser Porque es que estamos hablando De la autonomía De donde yo decido Yo libremente decido Que ese placer Ese Esa área De mi vida Que he nacido Con ella Que no he ido A comprarla Que no tengo Que hacer nada raro Que viene conmigo En la Alpac Que venía de fábrica Que en todo caso Ha venido reprimido Y mi trabajo No es ir a buscarla Como dice mi madre La caga De lagarto Es simplemente Vivir En plenitud Lo que ya tengo Lo que se me ha dado Y esa autonomía Y esa libertad Es lo que Estamos ahí Tan despacio Recuperando A nivel humanidad Sobre todo En este puntito Occidental Que somos Aparentemente El primer mundo Donde todo Está en la tecnología Y vivimos Con tanta riqueza Y con tanto ¿Eh? Y en cambio En tan poquito tiempo Últimamente Está dando Pequeños pasos La incorporación De esa autonomía Donde yo Libremente Me doy permiso Para vivir Mi sexualidad Como yo decido Como yo decido Y con todo Lo que ya mi ser Trae No tengo que ir A una tienda A comprar un juguete Sexual Para poder disfrutar Si yo me doy permiso Y si quiero hacerlo Puede hacerlo Entonces Eso es lo importante Y eso es donde yo creo Que realmente estamos Ahora mismo Celebrar Perdón Porque mis perros Están ahí Haciendo sus cositas También Entonces Bueno Pues ahí vamos Es importante Ese punto ¿No? De poder descubrir A nivel orgánico Esa energía sexual Donde se haya podido Quedar ¿Verdad? Bloqueada O donde se haya podido Quedar Como un recuerdo Que quizás sea De mi vida O quizás sea Ya entrando En materia De terapia profunda ¿No? De mis ancestros Qué información Traigo De represión De dolor De violación De abuso Que eso en mi cuerpo Está instalado El poder hacer un taller Como el que tú das Donde voy descubriendo Donde voy descubriendo A través de De ese masaje De ese Ir Célula a célula Liberando Todas esas memorias De represión De dolor Etcétera Me parece De una riqueza Impresionante Porque es el cuerpo El lugar Donde esas memorias Se han quedado Instaladas Es fácil Poder acudir Al cuerpo Y liberar esto Solo que todavía No nos lo han enseñado Y fíjate Como tú decías Que llevamos Milenios En las culturas Orientales Informándonos Dándonos Esas herramientas Y es ahora Que hemos abierto Un poquito La mirada Otra vez A Oriente Y han empezado A entrar Estas corrientes Donde estamos Empezando A escucharlas Y a reconocer Que es verdad Que en nuestro ser En nuestra biología En nuestras células Hay una memoria Y que Si nos permitimos Liberar Esa memoria Masajear Detox Desintoxicar Esa energía Acumulada Bloqueada O como sea que esté Nuestro ser Va a estar A full Va a estar lleno Va a estar Potentísimo Tú sabes Que hemos hecho juntos Las iniciaciones De Reiki Que ese segundo chakra Cuando está Armonizado Cuando la persona Permite Que esté Bien Que esté Centrado Que esté Vibrando Con toda la fuerza Que tiene La fuerza Que tiene Eso para arriba Eso es Eso es Tremendo Es la Kundalini Es la fuerza Que atraviesa Todo nuestro ser Es la fuerza De la vida Exacto Tú antes Me preguntabas Bueno Hablamos así Un poco De que hay que Diferenciar Entre la genitalidad Entre la sexualidad Y aquí me gustaría Compartir un caso De una persona En el primer Correo electrónico Y este caso Es muy representativo Para muchos Pero con este me quedo Porque quizás Fue uno de los primeros La persona Diciéndome De que lleva 25 años casada Era hombre Y que no disfruta Y no disfruto nunca De las relaciones Con su mujer Sin embargo La quiere La ama Y tal Y el hogar Y la familia Y todo esto Por favor Ayúdame Eso es muy típico Muy común Entonces En un gran resumen A través de Yo voy a daros Un gran resumen De todo esto Pero sí que quiero decir Es importante Que hicimos Bueno Ya no me acuerdo Esto fue La verdad es que hace tiempo ya Pero creo que hicimos Tres sesiones Y esta persona Básicamente Era un renacer Para esta persona Para aprender De que Claro Él toda su vida Pensaba que el sexo Son genitales Y resulta Que es un ser Súper Sensible Y extremadamente Sexual Y simplemente Estaba abordando Ese tema Pues Para él Mal ¿No? Así de Para él No funcionó Esa sexualidad Así genital Y al ser Ambos Su pareja también Pues de la generación Donde no se recibía Ningún tipo De educación sexual Nadie nunca Abrió la boca Para hablar De ese tema ¿No? Entonces siempre estaban Como haciendo lo mismo Intentando Pues obtener Diferentes resultados Y fíjate Y fíjate Tan solo Con tres encuentros Donde esta persona Al principio Se presentaba Como alguien Absolutamente Cerrado Y extremadamente Tímido Y yo diría Apagado ¿No? Al final De su primera sesión Ya cambió Esta persona Ya empezó A brillar Un poquito Y nada En el transcurso De estas No me acuerdo Tres o cuatro sesiones Esa persona Con los ojos Así Entendió De que El sexo Es mucho más Que lo genital ¿No? Y muchas veces Yo lo veo así Las personas Que son Extremadamente Sexuales Piensan Que son Asexuales Porque simplemente Utilizan Un modelo Ya hecho Predeterminado Y para ellos No les funciona Porque de hecho El modelo Del cual estoy hablando El modelo así Porn ¿No? Es un modelo Muy desensibilizado El tener el sexo Así salvaje Y tal Muy rápido Solo puede darse Cuando una persona Tiene sus La verdad es que Tiene la zona Medio endormecida Porque si Porque es así ¿No? Entonces cuando uno Empieza a ganar Más sensibilidad Y más sensibilidad Y más sensibilidad Empieza a entender Wow Yo no necesito Casi que ningún tipo De roce Ningún tipo de golpe Nada Para nada ¿No? Esto es una revolución Para muchísimas personas Y Y en esa dirección Vamos También ¿No? Sí Así que Podríamos Podríamos poner al final La canción De la Casa Azul La revolución sexual Porque es que A pesar De que empezó Con los inicios De la era de Acuario En los años 60 70 Todavía estamos ahí Todavía hay mucho Mucha revolución sexual Por avanzar Y mucho por reconocer Y descubrir Y potenciar Dentro del autoconocimiento De quienes somos De cada célula Del placer Que esconde Cada célula De nuestro cuerpo La memoria Que tiene El recuerdo Todo lo que Nuestros ancestros También nos han dejado ahí Como recuerdo De sus placeres De sus goces Y también De sus sombras Y al poder mirar esto Con amor Y al poder vivirlo Con plenitud Y con paz Y con placer Es una tarea fundamental Que hay que Seguir potenciando Así que Me alegro mucho De que podamos hacer Este tipo de encuentros Y que podamos compartir En este momento Más de De todo lo vivido En este 2020 De Verdad Porque con esa Triple conjunción Saturno Júpiter Y Plutón Se nos han roto Tantas estructuras Y tanto Como debe ser Tanto deber ser Tanta Esos programas Viejos Que ya no nos sirven Y que estamos Acabando de destruir Entonces Pues bueno Vamos a invitar A todo el mundo Que nos esté viendo Que nos vea A partir de mañana Que está ya Publicado En nuestros canales En el mío En el de Camila Todo esto Que estamos haciendo Y que vamos promocionando Pues Os invitamos A que en cuanto Que el taller Este ya programado Que os apuntéis Que no dudéis Con libertad Con valentía Con curiosidad Con todos esos adjetivos Tan bonitos Que conlleva La vida Con gusto Con gozo Con placer Como cuando éramos Pequeños Y estábamos Descubriendo Delante de un espejo Esta zona De mi ser Que es un poco Desconocida Para mí Esto que hay aquí Esto como funciona Que podamos recuperar Ese niño interior Que no tenía Vergüenza Ni culpa Ni ningún tipo De problema En investigar La vida Porque al final Lo que estamos Investigando Es la vida Si yo me Investigo Mi cuerpo Estoy investigando La vida A través De mi cuerpo No es solo Mi cuerpo Es como se ha manifestado La vida en mí Y eso es muy grande Entonces ¿Cómo me voy a perder esto? Esto es lo mejor De esta obra de teatro Que estamos viviendo Precisamente Es la grandeza Que tiene la vida Poder descubrirla Poder experimentarla A tope Y no como Yo uso siempre esta metáfora Como un bonsai Un arbolito chiquitito Que a fuerza de podar Lo han dejado así Muy mono Muy mono Pero así de chiquitito Cuando la semilla Igual era un bao bao Porque nos dejamos podar Porque me dejo convencer Porque no me permito Porque no descubro Porque no investigo más Porque no experimento más Ahí Todas estas preguntitas Que os dejamos ahí Para que vayáis un poco Ahí Vamos a pensarlo Vamos a investigarlo Y Camila y yo Os invitamos A través de este vídeo Aquí en cuanto Que esté programado El taller Inmediatamente Os apuntéis Camila ¿Qué te parece? El aforo es ilimitado Ilimitado Va a ser online Eso es De momento Hasta enero Estamos programando Todo online Así que Os invitamos a todos Camila Yo creo que ya Llevamos un buen rato Lo vamos a dejar aquí Si te parece Porque tú tienes Faina y ahora También Muchas gracias Por participar De este Café con la Sombra Ahora un poquito frío Pero muy bueno Me encanta Y poder compartir Con esa valentía Con esa fuerza Que tú tienes Y con esa experiencia ¿Verdad? Porque para ser valientes Y para atrevernos Y vivir en libertad Hemos tenido que hacer Un camino antes A mí cuando me dicen Es que Jolín eres muy libre Tú dices Bueno Yo he pagado El coste De esa libertad ¿Tú estás dispuesto A pagarlo? Porque a mí me ha costado Lo mío Me ha costado Muchas cosas Ser libre Claro Pero es importante Ese coste Es importante Porque es mi vida Es lo mejor Que tengo Entonces poder vivir En libertad Mi orientación sexual Mi capacidad Para manifestar De manera espontánea De manera Como un niño De manera Bonita De una manera libre De una manera autónoma Ser yo mismo Con todo lo que tengo Por aportar A mis relaciones Porque si no ¿Qué voy a aportar? Si no soy yo mismo ¿Qué aporto a los demás? Entonces si te parece Te dejo El último ratito Para que te despidas Y compartas Y invites a los demás A que vengan también Pues Quiero decir Que ese taller Será una La La Prueba Pero creo que Será el primero De varios talleres Junto aquí con Ángel Hablando Sobre la sexualidad Sobre la sombra De la sexualidad Y la salud sexual Porque así Eso siempre va junto Y Pues El taller Intentaremos que sea Participativo A la medida De lo posible Lo que el medio Nos permita Entonces Podéis preparar Vuestras preguntas Por supuesto Y va a haber un espacio Para preguntas Y también intentaremos Daros algunas prácticas Y eso por un lado Y a mí también Me gustaría Añadir Porque es tan importante Saber que Ese trabajo Que 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 estamos hablando El trabajo El taller ¿No? Es también buenísimo Para parejas Para ahí Si es una pareja nueva También Si lleváis juntos Diez años También O incluso más ¿No? Unas nuevas maneras De conocerse Uno al otro Y a uno mismo También Parejas heterosexuales O parejas gays Es para Personas ¿No? Se trabaja El vínculo De la intimidad Y Algunos de los talleres Se hacen En modo presencial A la medida De lo posible Y luego Otros En online Así que bueno Yo estoy en la zona De Valencia Donde está lloviendo mucho Y Y nada Pues Esto ya ha sido todo Tu micro Muchísimas gracias Camila Invitamos a todo el mundo Parejas Grupos Personas individuales Colores Formas Y diversidad Todos somos bienvenidos Y todos Tenemos un lugar En este taller Y en todos los que nosotros En nuestra plataforma Estamos invitando a que la gente Conozca Queremos acompañar Al despertar de la consciencia Algo que suena así como Winnie Wage Pero que es tan importante Y tan vital Y más en tiempos como el que corre Que podamos reconocer Toda la fuerza Que nuestro ser tiene Y que podamos De una manera libre Poder decidir Poder decidir Eso es importante Tomar consciencia Es hacerme responsable Y es tener la libertad Para decidir Que quiero yo No depender Que otros decidan Por mí Así que Muchísimas gracias Camila Y nos vemos prontito Vale Un beso a todos Adiós Chao Chao